¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Glow y esto es Aquí con Glow. Como pueden darse cuenta, aquí en Aquí con Glow ya se siente el Halloween o el Día de Muertos y esas fiestas de noviembre ya están llegando y yo me emociono y mi conocimiento se hace grande felicidad. ¿Cómo se dan cuenta? Nos acompaña nuestro amigo Calaverín. Como cada año, bueno, apenas van dos años que nos acompaña, pero a Calaverín le encanta venir a visitarnos en estas épocas y espero que eso se repita cada año. Y como es algo típico de esta época, vamos a hacer algo de calabaza. Me animé a preparar un pastel de calabaza que no solamente es sabor calabaza, sino que también tiene figura de calabaza. Está padrísimo y de verdad estoy emocionada y ya quiero que lo vean y vamos a ver. Utilizaremos dos tazas de harina de trigo, dos cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de canela y dos tazas de azúcar. Estos son los ingredientes secos y los vamos a incorporar muy bien. Después utilizaremos una taza y un cuarto de aceite. Yo utilicé aceite de coco y lo vamos a mezclar otra vez muy bien. Y ya que esté todo incorporado, vamos a agregar cuatro huevos. Nuevamente mezclamos, yo utilicé la batidora para que sea más rápido y que quede bien, bien, bien mezcladito. Y por último utilizaremos puré de calabaza. Yo encontré este en el súper y en esta época es muy fácil encontrarlo, entonces utilicé una taza. Y otra vez lo vamos a mezclar bien con la batidora. O a mano también, pero se van a cansar un poquito más. Ah, y también le agregué nueces picadas, que la verdad es que le da un toque buenísimo. Lo mezclamos muy bien y esa es nuestra masa para el pastel. Aquí está mi súper molde que me encantó y me fascinó. Lo engrasé con un poquito de mantequilla, todo súper bien para que no se pegue. Y después vamos a distribuir la masa por todo el molde. Si no encuentran un molde en forma de calabaza no importa, pueden hacerlo en uno redondito. Le damos unos golpecitos y lo metemos por media hora al horno a 180 grados centígrados. Con cuidado vamos a desmoldarlo. Y listo. Nada más que yo lo hice del otro lado porque como quedó bien esponjocito, la verdad es que se vea bien bonito. Listo. Ya está el pastel, el pan. Está esponjocito y está delicioso. Utilicé frutos secos y unos cuantos chocolatitos para rellenar los huequitos de los ojitos, nariz y la boca. Entonces lo agregamos. Igual lo pueden hacer hasta el último, no pasa nada. Y está padre porque es como un complemento. Esto podría quedar ya así y la verdad está muy, muy, muy rico. Pero si se quieren volver locos como yo, podemos decorarlo un poquito más. Yo lo que hice fue comprar un poquito de betún. Este es de vainilla, es importante que sea blanco. Y con colorante vegetal lo pinté de anaranjado. Puse unas cuantas gotitas de amarillo. Y luego solamente una o dos de rojo. Porque si le ponen mucho rojo queda muy, muy oscuro y ya no queda anaranjado. Entonces hay que ir cuidando eso. Lo mezclamos muy bien. Y ya tenemos el colorante anaranjado. Utiliza también un poquito de colorante verde para el rabito y las hojitas. Le ponemos unas cuantas gotas a nuestro betún. Mezclamos muy bien hasta que quede un color uniforme y el verde que queremos. Y listo, vamos a empezar a maquillar a nuestra super amiga. Con mucho cuidado cubrimos de betún anaranjado la carita. Con cuidado. Me preocupa la belleza de nuestro pastel. ¿Qué tal que al señor calabaza no le gusta su maquillaje? Y no sé si recuerdan que las calabazas tienen unas líneas verticales. Entonces yo aquí según intenté igualarlas. Y con el verde, las hojitas, el tallito. No tiene que quedar perfecto. Recuerden que es una calabaza de terror. Entonces no pasa nada. Y listo. ¿A mí a poco no quedó bien padre? Seguro a ustedes les puede quedar mucho más bonito. El mío aquí es así como... Digamos que de miedo, de terror. Y está riquísimo. Espero que hayan disfrutado la receta. Anímense a preparar este pastel de calabaza. Si ustedes no encuentran un molde con forma de calabaza como el mío, pueden solamente hacerlo con un molde circular. Y después con betún o con chocolatitos o con lo que ustedes quieran, pueden marcar los ojitos, la nariz y la boquita de nuestra amiga calabaza. Por favor, si preparan esta receta, tómenle una foto porque me va a dar muchísima felicidad verla. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos en todas sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal. Y para que yo sepa que el video les gustó, denle click en la manita que está aquí abajo y que está así. Está de lado. Ah, perdón. Así. No, de lado. Ah, así. Uy, perdóname. Aquí abajo me pueden dejar sus comentarios para que yo sepa qué quieren ver, qué les gusta, cómo festejan ustedes el Día de Muertos o Halloween en los lugares donde ustedes me están viendo. Esto es todo por el día de hoy. No se pierdan el próximo video. Y no olviden que los amo y los adoro con todo mi ser... Con todo mi ser... Halloweenesco. Es que me gusta la palabra Halloweenesco. Mi ser muerto. No, ya me dio miedo. Mi ser... Que ama el Halloween. Y Día de Muertos. Ah, y Día de Muertos. Les mando besos, los amo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No me grabaste, ¿verdad? No me... No, no, no. No. No, no. 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 ¡Gracias!